El jueves pasado tuvo lugar un pleno y el punto más ardiente, dijéramos, del mismo fue de la aprobación, que por cierto se produjo la aprobación, de una modificación de crédito para cumplir con el pago de sentencia del Parque de Cantarrana. Este grupo de concejales, como digo, además de decirles lo que les he dicho, desertores, traidores, cobardes, voy a decirles irresponsables. Son unos irresponsables porque me supongo que aunque esta nota de prensa la haya emitido el grupo socialista, que por cierto, aquí no ponen el nombre de la persona responsable que hace este comunicado, ni se escudan, no sé, se esconden, no salen a la... no dan la cara, no dan la cara. Pero yo me imagino, me imagino, que habrán estado asesorados para hacer este comunicado, pues por el antiguo, la anterior concejal de Hacienda, Judas Moya, que era conocedor y ha sido conocedor hasta hace tres días de todas las cuentas del ayuntamiento. Yo me llevo una sorpresa en el pleno cuando días anteriores se convoca a la Comisión de Hacienda para hablar y el interventor, que por cierto, aquí tengo un informe completo del mismo, justificando y motivando el por qué hay que hacer esa modificación de crédito. El Partido Socialista, concretamente, el señor Moya, vota a favor, en la Comisión vota a favor de esa modificación de crédito. Y luego en el pleno se abstienen. ¿Por qué se abstienen? ¿Por qué no votan en contra? Porque ellos son conocedores de las responsabilidades penales que tiene el no hacer cumplimiento, el no hacer cumplir por parte de este ayuntamiento el pago de esa sentencia. Por eso se abstienen, no votan en contra. Quien sí votó en contra fue Izquierda Unida. Pero bueno, allá cada uno con su conciencia. Señor Moya, quiero decirle desde este medio, desde estos medios, que cuando usted estaba sentado en el pleno a la derecha del padre y usted llevaba una modificación de crédito al pleno, usted montaba en cólera. Le decía de todo a aquellos concejales, concejales, grupos políticos que votaban en contra de la modificación de crédito. Montaba en cólera. Y les decía de todo. Les decía, bueno, por lo que yo le estoy diciendo a usted ahora mismo, irresponsables. Usted los ponía a parir. ¿Qué hubiera usted hecho? ¿Cómo hubiese usted defendido esta modificación de crédito si en este último pleno usted hubiese seguido sentado a la derecha del padre? Usted lo hubiera defendido igual que estoy haciendo yo, igual que estamos haciendo nosotros. Defenderla. ¿Por qué? Porque aquí somos responsables y no queremos incurrir. No queremos incurrir en una ilegalidad. Dicho por el Departamento de Intervención de este Ayuntamiento. Que el no cumplir con el pago de sentencias se comete una ilegalidad y hasta puede llevar consecuencias penales. El destino del remanente de tesorería. Cuatro millones y medio. Además que el Ministerio y el Gobierno lo que dice, señores, ¿a ustedes les queda dinero en la caja? Muy bien. Pues mire usted, la primera obligación que tienen con ese dinero, antes de poner bordillo o ponerle bardoza o echar a falto o pintar, la primera responsabilidad que tienen es la de pagarle a los bancos. Segunda. Ustedes hagan efectivo el pago de sentencias. Paguen a proveedores y paguen al personal del Ayuntamiento. Y si después les queda algún céntimo, utilícelo en lo que tengan que utilizarlo. Por otro lado, esto está generando intereses. No podemos permitir, no podemos permitir que esto siga generando intereses y nos siga costando el dinero. Porque al ritmo al que van los intereses de esta deuda, según el informe de intervención, tendríamos que estar más de un año sin ejecutar obra alguna, sin contratar personal, ni realizar ninguna otra inversión en Linares. Habrá que cortar por los sanos, si esto es como todo. Yo tengo una deuda, el juez me impone que tengo que pagarla y, lógicamente, tengo que pagarla. Es que no cabe otra. Es cierto, es cierto que hemos recorrido al fondo para que nos manden, o si hay dinero para suplir o para hacer efectivo este pago de sentencias. Pero no podemos esperar a que nos den la solución. Y además, con otra particularidad, si nosotros ya hacemos efectivo el pago, al menos del principal, nos estamos ahorrando intereses, con lo que el ministerio, a lo mejor, en vez de pedirle o en vez de que necesitemos diez, a lo mejor necesitamos nada más que dos, con lo que también estamos ahorrando intereses. Señor Moya, no engañe a la gente. No engañe a la gente. Y el culpable, el culpable de toda esta situación es Judas Moya, que ha traicionado a Linares en dos ocasiones, y con dos motivos. Uno político, primero, y luego el económico. Y luego el económico. Señor Moya, no engañe a la gente. No quieran hacerse la víctima ahora usted, diciendo que tal, que cual, que esto, que lo otro, que el alcalde, que el ayuntamiento, que ha gastado el dinero de planes de empleo, que no, el plan de empleo local. Pero si el plan de empleo local, el plan de empleo local, que tengo aquí la cantidad exacta destinada, que la voy a decir ahora mismo, eran 480.000 euros. Y por unanimidad, o no se acuerda el señor Moya, ni los concejales desertores, que por unanimidad se acordó de llevar este dinero, esta partida presupuestaria, para sufragar las obras del mercado municipal de abastos, que por desgracia se nos cayó el 11 de marzo. Pero ¿cómo viene el señor Moya a decir que estamos quitando los planes de empleo? Además, con otra particularidad, señor Moya. Los presupuestos se prorrogan. Desde el 1 de enero son efectivos. Y estas partidas no se pierden. No se pierden. Y usted, como concejal anterior de Hacienda, sabe que todos los años, aquellas partidas que no se han ejecutado, por unas razones o por otras, lógicamente ese remanente de tesorería, ¿hay que invertirlo en qué? Pues como siempre se ha hecho, en pago a bancos, en pago de sentencias, en pago a proveedores. Lo que hay que hacer, pero no porque lo digamos nosotros, sino porque lo marca la ley. Y nosotros tenemos que ser exhaustivos en ese término. Tenemos que ser cumplidores. No queremos cometer irregularidades. La irregularidad es la suya. La suya, señor Moya. Porque le vuelvo a repetir que el único culpable de toda esta situación es usted. Porque si usted hubiese puesto en conocimiento de intervención este problema, esta sentencia, intervención podría haber ido dotando de partidas presupuestarias para el pago de esta sentencia. Con lo que no hubiéramos dado lugar a generar tantos intereses y que esa deuda hubiese seguido creciendo. Así que, señores concejales del PSOE, señor Moya, como máximo culpable, y vuelvo a repetir de toda esta historia de la sentencia del Parque Cantarana, no engañen a la gente. Díganle la verdad. Y todo lo que usted ha hecho, porque usted ha llevado 300 millones de modificaciones de crédito, tanto a la Junta de Gobierno como a los plenos. Y usted entraba en cólera, le vuelvo a repetir, con la que ahora usted cuchichea en las comisiones con la señora Robles a ver qué van a votar, qué no van a votar, ponerse de acuerdo. Joder, qué amistad ha surgido de pronto. Cuando la ponía verde, que todos ustedes han sido testigos. Pero qué bueno que eso a mí me da igual, que se pongan de acuerdo o que no se pongan de acuerdo. Lo que yo sí les pido es que sean responsables y por lo menos que no mientan. Que no mientan. Gracias.